Bienvenidos una vez más, hoy vamos a hacer esta riquísima torre de hot cakes o panqueques americanos, como más te guste llamarlo. Vamos a arrancar a hacer estos pancakes, que son como panqueques con polvo de hornear y algún detalle más. Lo primero que vamos a hacer es, agregamos el harina, le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear. También le vamos a agregar una cucharadita de sal, un poco más chiquita. Y le vamos a agregar también 4 cucharadas soperas de azúcar. También vamos a poner a derretir un poquito de manteca, yo lo voy a poner en esto, a fuego bien bajito. Vos lo podés poner en una sartén, en una ollita, lo que quieras, lo dejamos ahí, que se funda. Ahora que tenemos todo esto acá adentro, con un tenedor o un batidor de mano, vamos a ir agregando la leche. De a poco, lo vamos a ir mezclando. Lo que hay que lograr es que no nos queden grumos. También lo podés hacer con una mixer. Una vez que ya lo tenemos bien integrado, vamos a agregar los huevos. Y vamos a romperlos ahí adentro. Después le vamos a agregar la manteca, que no esté super mega caliente. Manteca derretida, pero tampoco hervida, ¿sí? Acá tienen 3 opciones. Lo pueden dejar así. Si les gusta, le pueden agregar, como voy a hacer en este caso, un chorrete de esencia de vainilla. O le pueden poner chocolate en polvo. Y porque se usa para hacer chocolatada. O cacao amargo, para que queden de chocolate. Acá lo vamos a hacer de vainilla. Nos tienen que quedar ahí, entre líquido y cremoso. Ven que quedó bastante cremoso, que ya se marca un poquito. Más o menos, como la masa de un bizcochuelo. Si ven que le falta, pueden agregarle un poco más de harina. Vamos a agarrar una sartén, la dejamos que caliente un poco. Y una vez que calentó, con un cucharón, le vamos a ir agregando nuestra crema. Cuando le empiecen a salir estas burbujitas, lo vamos a ir tanteando. Estas son nuestras buenas señales. Ahí estamos. Y lo damos vuelta. Miren lo que es esto. Qué espectacular. Si vos no tenés sartén de teflón, esto lo vamos a hacer así, sin manteca, sin nada. Si vos tenés una sartén común, probá. Si se te pega, lo que vas a hacer, le pones un pedacito de manteca, lo derretís bien. No mucho, un poquito, apenas. Como cuando hacemos panqueques. Y se lo pones. Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar del otro lado? Bueno, lo vamos a ir viendo. Ahí quiero moverlo así, como siempre digo. Y si se despega, porque ya está. Si no se despega, le falta. Ven, ahí se despegó. Entonces ya debería estar. Perfecto. Y esto lo vamos a ir pasando a un platito. Y lo repetimos tantas veces sea necesario hasta que se nos acabe nuestra crema. Ahora que ya los tenemos todos listos, lo que vamos a hacer es prepararlos. Yo voy a usar dulce de leche. Acá somos argentinos, así que vamos a usar dulce de leche. Se usa, siempre usan miel, frutas y cosas así. Yo le voy a poner dulce de leche y chocolate. Va a quedar espectacular. Lo que vamos a hacer es este sachet. Lo vamos a poner en agua caliente para que quede bien blandito el dulce de leche. Listo, ya calenté mi dulce de leche y vamos a arrancar. Si vos no conseguís dulce de leche de sachet, podés usar el de tarro y ponerlo en una manga. Así que vamos a empezar. Ponemos uno. Le vamos a poner un poco de dulce de leche. Esparcimos bien el dulce de leche. Ponés el otro. Dulce de leche arriba y así repetimos todas las capas. Nuestra torre ya va tomando un poquito de altura y acá es donde viene el beneficio de tener sachet. Le vamos a poner un poquito por las puntas para que se chorree el dulce de leche. Esto ustedes no lo ven, pero lo que está haciendo es que se va chorreando. Y como se va chorreando, después le va a dar un detalle espectacular. Y llegamos a la última capa. Acá el dulce de leche lo más caliente que podamos. Primero lo que vamos a hacer es cubrirla. Lo que vamos a hacer ahora es ir chorreándolo. Vamos a hacer en toda la torre. Nos tiene que quedar más o menos así. Si lo ven quedó súper tentador. Quedó increíble. Y ahora le vamos a dar un toque de decorado con azúcar impalpable y unos chips de chocolate. Vamos a agarrar un colador. Y le vamos a seguir echando el azúcar impalpable. Acá arriba así lo vamos a seguir tamizando. Lo vamos a ir espolvoreando. Ahora arriba de eso le vamos a echar los chips de chocolate. También le podemos espolvorear un poquito más de azúcar. Es al detalle. Es un decorado de cada imaginación. Como siempre digo en la cocina. Y lo dejamos como más nos guste a nosotros. Ya terminé de decorar. Y acá tenemos el resultado final. Miren lo que es esto. Yo no sé que van a hacer ustedes. Pero yo me voy a disfrutar de esta ricura espectacular. Esta es una receta muy 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 fácil. Súper fácil. Hasta la podés hacer para un cumpleaños. Si querés le podés poner crema dentro. Lo que vos quieras. Es una receta recontra fácil. Y la hacé súper rápido. Espero haberte ayudado. Y que...